A partir de este momento, a partir de este momento, DJ Richard, en concierto, disfrútalo, único. A partir de este momento, DJ, de repente te irá por volverme a buscar, por hablar de los dos. Y salir a cenar, tal parece que yo, te hice falta de más, que no fuiste feliz, con tu otra mitad, de repente te da por volver a sentir, ¿Quién es el que en verdad, sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y dice, y hubo alguien, que se encargó de darme todo, que se moría por llenarme de detalles, Y palabras de amable, si hubo alguien, que mientras tuviera su vida, fui a tu arte, sé que encargaba de la vida, con coraje, y logró conquistarme. Una noche de locura entre las leyes, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, y me hice... Y de repente te da, por romper o llorar, por decirte jamás, me pudiste olvidar, Pero se te pasó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y dice, y hubo alguien, que se encargó de todos los cubanos, para salir, Y la verdad, tiene que seguir. Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Fue fuerte, sé que encargaba la vida Con coraje Y logró conquistarme Una noche de paz Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma y mi mente Y me hice todo ¡Sos tuyo, su padre! ¡A bailar mi gente! Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien que llegan mis días y llegan mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien que olvidó decirme adiós ¡Abrir a tu puerta para nuestro amor! ¡Mamita! Y el cuero dice ¡Ella me da tanto! A ver si me ayuda ¡Ella me da tanto! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Quiero mucho amor! ¡Y no me intenté en mí! ¡Y no me intenté en mí! ¡Y ahora no puedes vivir! ¡Ella me da tanto! ¡A la gente! ¡A la gente! Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto, amor y amor Te lloré, te digo que lloré, te lloré Te lloré, te digo que lloré, te lloré Te lloré, te lloré Desconsolado, te digo que lloré, te lloré Triste y desesperado, tú no pensaste en mi vida Y te marchaste en mi vida Quiero que lloré, te lloré Pero tú ya no importa Quiero que lloré, te lloré Y ahora no puedes, o no, sin mí Quiero que lloré, te lloré Y ahora no puedes, o no, sin mí ¡Ay, yo, yo! 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 Y siento que no estoy arrepentido Disfrute de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alma ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, 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 yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Fue mirándole sus besos Hasta que me pondió un brazo Y en su juego descalado Regogieron la traición Y cuando si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó conmigo Ya no creo más mentiras Ni en el llanto de mujer Yo te quería tanto Yo te volaba tanto Yo te quería tanto Yo te volaba tanto Y en el llanto de mujer Y en el llanto de mujer Y en el llanto de mujer Y en el llanto de tus brazos A quien manda mentir Y ahora a tus lados A quien vas a decirle Ahora te amo Y luego en el silencio Te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo Sobre en la almohada Pasará mil horas En tu mirada Solo existirá la vida Solo existirá la vida Sobre tu cara Perderás tu rumbo En tu mirada Y se le olvidará la vida Amándote Amor Amor Besos tu sonrisa Tus sonrisa Eterna Te darás la alma Un beso En un beso Al alma Y en mi alma Es el beso Que tú lo ves ¿A quién le dejarás tu amor en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detenta el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le acaba la voz Llamándote Ahora bien Ahora ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el aspejo Y me siento estúpido ¿Qué lógico es? Y luego te imaginas tú Regalando el horror de tu piel Tus besos tumbaron un risa enero Y hasta el ánimo un beso Y me invito a su alma Y mi alma es tan beso Que pudo ser Ahora ¿Quién? Marble ¡Hola, Quien! Gracias por ver el video 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 Bye bye Y el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué precio Tienes? Yo lo veo Alguien que me lo diga 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 Siento pena Pena Todas las veces Yo lo veo 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 ¡Qué río! 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 ¿Quién de los dos la hizo sentirse más humilde? ¿Quién eres tú para retarme a hacerle ya una competencia? Si es el jugo que es infanero que alejas Fui su exas y su intenso de pasé Yo también La ve con mis torturas de pobreza y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los dos de mi vida Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que atundaba mis sueños Yo también sentí Que ya fue mi dolor No sobró pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú para sentirte superior dueño de ella? A ti te piso, a mí, mi amor, algo de veras Como colombio, la rey de toda su piel Yo también Yo también La ve con mis torturas de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los dos de mi vida ¡Cállate! Yo también Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que atundaba mis sueños Yo también sentí Que ya fue mi dolor No sobró pasión entre las sábanas mojadas Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la venía Le conseguí a la luna llena Yo también Y fue mi amor Y fue mi amor Y así ¡Arriba! Yo he sentido latinos esta noche Yo también Yo también Yo también Lo mío fue puro sentimiento Sobre la suda, largo, perfecto Yo le entregué todo Yo también Yo también Y lo que es caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes De miel Que la dejaban hebrea Soñando despierta Yo también Y la venía Y la venía ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Puencinco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me entregué mis emociones y mi aventura Me entregaría la luna todo por ella Un amor imparable todo me di Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz ¡Que se sientan los latinos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana será tal Quizá para mañana será tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón Que me ha robado todo? Pregúntale 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 ¡A qué dedica el tiempo libre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Arreglate mujer, se deja cerrar Y llévate el barato así por si llueve Él te está esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate, te sienta bien ese vestido Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Cómo estés? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde crees? ¿A qué dedica el tiempo mi ley? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Te quiero así, porque me enteras las ganas Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer, me levantas Porque el voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en mi alma Y de pronto descubrimos que la piel Con las manos arriba Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, mamita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Llegas también como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz anuló Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto Nada tengo que inventar Eres quien eres más De lo que siempre sonríe Necesito de tu fe Para entender Para entender Cómo me cambio de miel Y cómo vuelvo a nacer Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Y cómo se puede romper Y cómo se puede romper Y cómo mình no es como un sol Y cómo se puede romper Y cómo se puede romper Y cómo se puede romper Mi gente A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo un dragón hará puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar Vivir mi vida en la chabalada ¡Mi gente! ¡Venezuela! Voy a bailar Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Sente y baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! Mi gente, la vida es una ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! ¡Vive, sigue! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la